Como ustedes saben, estamos realizando el cambio de tarjeta de la banca privada a la banca del bienestar. Hemos ya entregado 4.3 millones de tarjetas del Banco del Bienestar y continuamos con esta estrategia del cambio. Y a propósito de este tema, tenemos dos avisos importantes para quienes tienen la tarjeta de Bancomer y es a través de ella que reciben su pensión de adulto mayor. Recordarles que se vence el plazo el 30 de abril para realizar dicho cambio. Y para quienes van a recibir esta tarjeta, avisarles que el depósito de mayo-junio aún será en esta tarjeta de Bancomer y es hasta julio que realizaremos el depósito en la nueva tarjeta. Pero es muy importante que acudan antes del 30 de abril. Y por último, comentarles a los derechohabientes que recibían su pensión a través de la tarjeta de Banamex que, como ustedes saben, el banco está en venta, ha dejado de prestarnos los servicios. El último depósito que pudimos realizar fue el 31 de marzo. Y para quienes no hayan recibido esta tarjeta, que todavía no hayan pasado por ella, es urgente que acudan a los módulos de rezagados, que los pueden consultar en la página de la Secretaría de Bienestar, porque no tendremos tarjeta en donde depositarle su pensión. Entonces, les pedimos que acudan de manera pronta. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias.